La información con este documento por parte del Congreso de la República, hablamos de su procurador que está solicitando al Tribunal Constitucional que se deje sin efecto la resolución, esta sentencia que anula la indagación de la Junta Nacional de Justicia, recordemos que se dio en noviembre del año pasado y que también se deje sin efecto esta medida cautelar. Vamos a revisar precisamente este petitorio en el que ellos aducen un incumplimiento de sentencia emitida en proceso competencial que se disponga la ejecución de sentencia, esto con el objetivo de que el Tribunal Constitucional pueda dar marcha a lo que en algún momento se dio en discrepancias de acuerdo a las competencias que había del Poder Judicial y además también en el Parlamento de la República. Y entonces ellos piden que se declare, dice aquí, sin efecto precisamente la emisión de esta sentencia y lo decidido en ella que significan la concretización de un evidente acto de contraversión a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en el Pleno de Sentencia 74-2023 emitido con fecha de 23 de febrero del presente año. Y además implica, según ellos, la vulneración del artículo 112 del nuevo Código Procesal Constitucional en tal sentido, en defensa del principio contenido del título preliminar y además de cosa juzgada del Código Procesal Constitucional en vigencia. Y además otros argumentos del Tribunal Constitucional, solicitamos que en ejecución de la sentencia emitida en el proceso competencial seguido con el expediente que obra en autos, se disponga la inmediata anulidad de la sentencia contenida en la resolución 8 de fecha 11 de diciembre del 2023 emitida por la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el proceso de amparo constitucional signado por contravenir flagrante y expresamente al antedicho fallo constitucional, su autoridad de cosa juzgada constitucional por no haber siquiera citado dicho fallo que data del 23 de febrero del 2023 y por constituir una clara vulneración a la interpretación constitucional dispuesta en resolución firme por el propio Tribunal Constitucional y porque en los hechos dicha sentencia de la Corte Superior ha dispuesto, subrogado y anulado la sentencia competencial del Tribunal Constitucional, argumenta entonces el Procurador del Congreso de la República respecto a lo que en su momento el Poder Judicial, la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió a favor de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, con esta información nos vamos a la Municipalidad de Lima.